Y el asesor. El asesor de hoy lunes. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué dice el asesor. Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, noticias del asesor. Dice el asesor. Mire, Guisardi, hoy desde las 3 de la tarde comienza el tembladeral porque se van a dar a conocer 200.000 nuevas empresas en el Panamá Paper. Le aclaro que según mi fuente, dice el asesor, al menos hay más de 100 empresas de cordobeses. Claro que algunos no sonarán porque no son popularmente conocidos. Atento, desde las 3 de la tarde se libera la información para el mundo. ¡Epa! Ya lo había dicho el asesor, creo. Él había tirado una cifra hace mucho de 160 empresas. Bueno, ahora dice más de 100, puede ser. Otro tema, Guisardi. La buta está que arde. Mi amigo el Fercho Pintón, con el que se cruzó usted el sábado al mediodía. No sé. Me aclaró firmemente, no le vamos a aflojar. Nosotros somos de Peñalosa y nos resistimos a esta conducción porque entendemos que no perdimos en buena ley. Si quieren intervenir, que lo hagan, pero ya saben cómo terminará esto. Le aclaro que está muy caliente el tema. Dice lo que dice. De la uva. Guisardi, tengo otra, en este caso del Consejo Deliberante. El bloque de APEC. ¿Recuerda usted que fue el que le prestó el nombre a Tomás Méndez? Bueno, no están muy contentos con seguir aliados al ex periodista, ya que entienden que está salpicado por varios hechos complicados. Ejemplo, la forma en que quedó pegado en el llamado narco escándalo que no fue. La gente de APEC, con urreta a la cabeza, presenta por su cuenta un proyecto para que los pibes que juegan en las inferiores de la Liga Cordobesa viajen gratis los fines de semana. Ya el presidente de la Liga les dio el ok. Pero mire de cerca porque hay ruido en ese bloquecito. Bueno, miraremos. Escuche, Guisardi, ayer me di una vueltita por la sede de Instituto y me lo crucé a Morelato. Por los comentarios que hice por la sesión de derechos de formación de Dybala y que él había cedido, supuestamente, a la AFA, no sólo que me lo desmintió, sino que también que él le mandó saludos a mi mamá. Ahora, dígale a su periodista, si no quiere que lo insulten a él, que no me repita en el programa dominguero. Bueno, ayer no lo ratificamos, no lo dijimos enfáticamente. Lo dijimos como una posibilidad, como la información que dio el asesor, pero también remarcamos anoche que Morelato lo había desmentido. Así que no sé por qué se denosca tanto. Bueno, mire, Guisardi, esto no tiene nombre. Los muchachos de Linta Córdoba se presentaron muy calladitos al estadio Kempes y pidieron que les dejen experimentar en la recomposición del césped del estadio. Obviamente los dejaron. Los muchachos esparcieron todos elementos naturales, orgánicos, entre ellos eso que van dejando los caballos, y oh casualidad, en sólo cinco días, el pasto se puso hermoso. ¿Sabe qué? Los muchachos de Linta le dijeron, por cien mil pesitos te lo dejamos pipí cucú a todo el campo. En la agencia se agarraban la cabeza con toda la guita que se gastaron. Esto parece ser que va en serio. Los muchachos de Linta le encontraron la fórmula y es orgánica. ¿Es cierto eso? ¿Está lindo el estadio? Yo no lo he visto. Sí, el campo estaba muy recuperado. Está recuperado. Teniendo en cuenta lo que habíamos visto en partidos anteriores. Sí, sí. Con el sector donde estaba amarillo se puso verde. Están recuperándose algunos sectores del campo. Yo no lo pisé, pero da la sensación de que no recuperó mucho. Sí, sí. Bueno, mira vos. Bueno, y hablando de estadios, dice el asesor, no lo escuché a su periodista criticar la cancha de Racing de Avellaneda y la de Boca Juniors. Sí. Porque los porteños, ni él, hablan de eso. Pero, ah, claro, con el Kempes le daban con un caño. No, pero hemos dicho acá, hemos dicho acá la cancha de Boca no se puede jugar. Parece un potrero, parece el campo de la Doma, igual que la cancha de Racing. Bueno. Ya lo hemos dicho, lo que pasa es que el asesor por ahí me parece que no ve todo el programa. Y capaz que no. Y no un pedacito. Hay un proyecto, tengo otra de deporte, porque el fin de semana estuvo muy cerca de este ambiente. Hay un proyecto para que Talleres, si asciende, lo festeje con la llamada selección del Barcelona que anda currando por el mundo. ¿Quién es la selección del Barcelona? Es una selección conformada por grandes figuras que pasaron por el gran club de Cataluña, del Barça. Ah. Arles Puyol, por ejemplo. Ah. Una gran figura en el sistema defensivo del Barça que se retiró hace poquito. Si lo concretan, ¿sabe cuánto costará? No tengo ni idea. Cinco millones de pesos. ¿Cuál es el cálculo que hacen los organizadores? Con un promedio de 200 pesos la entrada, terminan ganando platita. Hoy a las 11 se reúnen con Fazi para redondear este tema. El proyecto es que el Barça, esta selección del Barça, con grandes figuras, festeje con Talleres, si asciende el campeonato. Bueno, está bien. Bueno, linda información ha traído hoy el asesor. Con muchas cosas atrás. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, alguna frasecita. Cuidado con la tristeza, es un vicio. Muy bueno. Cuidado con la tristeza, es un vicio. Esto va a andar triste todos los días.